He sufrido demasiado para poder llegar aquí Todas las puertas se han cerrado Cuando me vaya te acordarás de mí Llorarás como yo lloré a tu lado Y llegará otro día más si tú no estás allí Donde soy que habíamos estado Y llegará otra noche más si vuelta a empezar La luna me ayuda a recordar Todo tiene un final Que tu castillo se ha derrumbado Solo te puedo encontrar En mis sueños por tu enamorado Ahora me abraza la soledad Y yo le cuento mis pecados Te marcho por la puerta de atrás Volveré a buscarte Esta historia no ha acabado Pasarán mil años Y volveré a comenzar Y volveré a comenzar lo que en esta vida no ha acabado Cuántas horas muertas Colgada de tu corazón Un día me hiciste afortunada Y despejaré para no olvidar ¿Qué hago aquí? Todo está igual y no va a cambiar Y recordaré que mi papel No es el de sufrir No es el de sufrir Ahora no veo todo muy claro No es el de sufrir Mi castillo se ha derrumbado Solo te puedo encontrar En mis sueños me fui enamorado Ahora me abraza la soledad Y yo le cuento mis pecados El marcho por la puerta de atrás Volveré a buscarte La historia no ha acabado Todo el día dejó el final Mi castillo se ha derrumbado Solo te vuelvo a encontrar En mis sueños me fui enamorado Ahora me abraza la soledad Y yo le cuento mis pecados El marcho por la puerta de atrás Volveré a buscarte Si usted ya no ha acabado